¡SALUDOS TERRICOLAS! Y BIENVENIDOS A OTRA PARTE DE POKEMON TITAN, NO NUDDO, no sé qué decir ya. Como dije, fuera de cámara he farmado un poco de experiencia y he subido a casi todos los 46, ¿vale? A Santermas no, porque no va a tener casi ninguna utilidad, a pesar de que ha abusado de las MTs, ¿vale? Ya lo veréis. Voy a dejar de enseñar las cosas que he hecho en el equipo porque con la práctica se enseña mejor, ¿vale? Así que, allá que voy. Valor y el toro. Venga, ya. Venga, Isvald. Y Poudon que ahora es hembra, no entiendo por qué, pero vale. Choro Arena, Lens y Nodias Soleado y Rayo Solar, ¿vale? Para hacer un combo, o intentarlo al menos. Colmillo y Rayo, ¿vale? Es igual de gilipollas. Luz Solar, pues te vas a cagar. ¡Buah! A tomar por culo. ¡Oh! Ha montado. ¡Ay! ¡No, mi estrategia! ¡Uy, va, está vivo! Me va a bajar la velocidad. Y tiene restos. Voy a curarlo, porque esa es otra. He... Me he dejado un montón de pasta en leches. ¿Queda suficiente? ¡Ah! Míralo. Como si no te conociera ya. Podría quemarlo, pero no quiero. ¡Bum! ¡Ah! Hace el titular. No pasa nada. Vamos con Lanzallamas y se muere. Vale, ¿y no hay Tormenta de Arena? ¡Ah, mierda! Ha parado el sol. Pero ese escadrilo es más lento que yo. Lanzallamas espera matar. Vale, no es más rápido. ¡Ah, qué mierda! ¡Hombre! No he pensado sacarlo aún, pero... ¡Sí! No me queda otra. ¡Dumbo por fin ha aprendido terremoto! ¡Por fin! Después de... ¡Me cago en Dios! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Dumbo por sí puede hacer algo útil! ¡Me cago en todo! ¡Eh! ¡A ver! Tiene mucha defensa, pero... Si roca filada es todo lo que tienes... ¡Ha cambiado! ¡Pero estás muerto! ¡Pero bueno! ¿Quieres morir? ¿Qué está pasando? Pulimento. ¡Este es tonto! ¡Ha perdido todo el cerebro que tenía! En vez de hacer terremoto, va y me hace... ¡Wow, tío! ¡Qué tontería! ¡Hala! Venga, y ahora, mágicamente, se muere. Venga, ¿por qué no? Es que... Si eso tiene explosión... Es que va a tener explosión. ¡Mira! ¡Au! ¡No contaba con eso! Y no ha sido mi crítico. ¡Azototot! ¡A tomar, búnculo! ¡Qué decepción! ¡Esperaba que me hiciera mucha más guerra! ¡Joder, el nivel! ¡Y el terremoto! ¡Fuerte de cuerpo y de espíritu! ¡Ahora ya lo veo! Pero... Nada te frenará hasta que te veas... Convertido en campeón de la liga. ¿Tú crees? Ha sido un todo un honor combater contra ti. Encuentro te viene el enyacimiento de Saeta. Ya sabía que estaba ante un entrenador de prodigiosas capacidades. ¡Anda, toma la medalla! ¡Te das de... Te estás deseando! ¡Bien! Medalla rocosa, aunque la mitad de sus Pokémon son de tierra. Y una meta de regalo para que pueda mejorar a ese fantástico equipo de Pokémon que tienes. Roca afilada. ¡Uh! Pues puede ser útil. Espero poder enfrentarme a ti de nuevo en el futuro. A partir de ahora te respetaré como maestro. ¡Joder! ¡Hombre! Teniendo en cuenta las barras pasadas que has hecho, pulimento con Golur, ¿en serio? Pero es que... Es que no lo he dicho. Busqué las estadísticas bases de Golur y eran como la mitad de Ninetales. En serio, no exagero. 55 y Ninetales 100. Estadísticas bases, por supuesto. De velocidad. Y me superaba en velocidad. Y yo como... ¡Hola! ¿Qué coño? La... El y lo ha chetado en velocidad. Eso está claro. También te daré un valioso consejo. Consigo una mega evolución en tu equipo para... Cuanto antes si no quieres verte en desventaja en el futuro. No me jodas que a partir de ahora los líderes van a tener mega evoluciones. ¡Ay! ¡Ay! Espera, me gustaría decirte algo. Pedirte algo. Si te dan entras en el desierto, llegarás a una cueva. Dentro de ella se encuentre la ruina serenisca. Sí, intenté llegar pero me... Me pararon un par de flipados. Rompiendo piedras. Morada de los antiguos reyes. Al parecer alguien ha visto a los tipejos del equipo zen y deambular por ahí. ¿Otra vez esa gente? Diría yo mismo... Iría yo mismo a darles una lección. Pero tengo cena en casa de mis suegros. Vale. Podrías ir tú por mí y ver qué traman esos morenos. Llave ruinas. ¿Necesitaba llave para entrar? Si no he podido llegar. Joder. ¡Ah! Quería decir algo más. ¡Ah, sí! Que fuera de cámara... Aparte... Bueno... Te acuesto a enseñar todo, ¿no? Lanzar... Esto ya lo he visto. Le he quitado golpe roca a Centípede. No sé cuánto durará esa avalancha. Dumbo ya no tiene los restos. Ahora tiene arena fina. Y... Hostia, es verdad. No me acordaba. Cachún le he intentado aprender... ¿Qué era? Maquinación. Así que imagino que no... ¿Dónde estará el recuerdo de movimientos? Aquí. ¿Alguien me lo puede decir? El vino no cambió nada. Y a Xandermar le enseñé onda certera. No sé. Le quité... ¿Qué le quité? Onda trueno. Sabiendo que más adelante me darán un MT... Onda trueno. Que por cierto... Me he spoileado un poco. Lo siento. Y sé que el siguiente gimnasio es de tipo agua. Una lastima. Que me haya... Este viejo. A ver. Excavación. No sé qué. Otro estilicita. Me cago en tu vida. ¿Qué te pasa con la estilicita de repente? Si no lo he enseñado aún... No. Joder. Al PC de objetos. Saco. ¿Alguna posición aquí? A la cazamita. Amparosita. Pillotita. Gardebuarita. Estilicita. Slowbronita. Slowbrita. Vanetita. Ninguna me sirve. Amparosita como mucho. Y mucho es. No. No tenía... ¿No tenía otro? No. Pensaba que tenía más electricita. Dejo mi... Dejo mi... No. ¿Dónde está esto? Nada. ¿Es un objeto normal las llaves? ¿No es clave? ¿Qué basura? Bueno. Vámonos. Tengo un desierto que atravesar. Por cierto. A partir de ahora. Por favor. Eh... A ver si podéis. No sé. Decirme los niveles de los líderes. Porque así me ahorro... La tontería que intenté en el vídeo anterior. Joder. Ah, no. Que no es por aquí. Dejadme en paz. Y... Sí, ya. ¿Por aquí? Era por aquí, ¿no? Sí. Yopi. Ya no están los dos gilipollas de las rocas. Ah. Ah. Ok. Pues nada. ¿Cómo que ve, weah? Onda certera y fallo. Thundermax, tío. En serio. ¿Qué ha sido eso? No, no. De verdad. ¿Qué ha sido eso? Ah, no. Tiene que pasar a Kurama. Hostias. Vale. Bueno. Mierda. Muere. Buah. Más bajada de... Ahora de ataque. Buah. Contraataque. Me cago en ti. Vale. Hola. ¿Qué fácil ya ha muerto, no? Buah. En serio. Me han matado a Thundermax. Bueno. Algo aquí. No sé qué es. Coñe. Adiós. Me he planteado muy seriamente. Oye. Muy seriamente matar cada bicho que me salga. Pero... ¿Calcio? Ah, mira. Claro, es que esa es otra. He usado las vitaminas. Pero a lo loco. Calcio. Pues para Thundermax. Venga. Pobrecito que está muy... Pobrecito que está muy... Está fatal. ¿Juegar en Isca? ¿Cómo? ¿Por qué le suena la música de... El minijuego de excavación de... Que no lo he jugado nunca. ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algo, no? Ah, vale. Que se va gastando eso. En plan... ¿Cómo va esto? ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto? ¿Una pedra agua? Ah, no. ¿Qué es esto, tío? No tiene nada. Ah, pedra agua, vale. Tiene mucha precisión y paciencia. Hostia, que nunca he jugado a ese minijuego. Mierda. Que me dejes. Dile de mierda. Ah, coño, que tiene tramparena. Pues mátalo. Ya ves tú el problema. P. Voy a curarme. Y luego vuelvo. Ya he vuelto. Y me he acordado de comentar que... Intentando sacar... Experiencia. Me salió un Carnia Shiny. Pero lo maté de un golpe. Coño, Claydon. La mierda. ¿Qué era eso, puerta? ¿Qué importa? Ha muerto. Ahí, yo no tenía uno. Dej. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Hostia, mío. ¡Hala! Que te ayude. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Retrocede y le he pegado a un crítico. ¿O qué no? ¿Relica? Eh... ¿Abalancha? No le he quitado nada. No le he quitado nada, ¿verdad? Tiene mucha defensa. ¿A coño? Pues Andermash. Joder. Ahí. Nada. Ya está. Pero... Pero... ¿Qué es esto? ¿Rompecabezas? Bueno... ¿Y cómo? qué es esto pues nada de repente puzles no me digas que esto es lo que creo que es el icono digo qué es esto tío qué estoy poniendo esto va aquí esto aquí esto aquí no sí ah no vale pensaba que era el icono de el ¿eh? ¿le puede estar al revés? ah pensaba que era el icono cancerígeno del de mí de la edición verde hola ah ahí va yo la estoy liando he visto suficientes llamas gracias joder no me digas que no aquí hay mucho aquí hay mucho bicho con tramparena razón por la que le debería poner el vira a la primera pero no me importa onda la osa ataque de rojo de de volador andermax ay qué haces haciendo poder pasado gilipo eso eso capullo ay porque mato y me culo bien pero quien tiene que subir es andermax y no parece que vayan a dejarme ay por favor bueno meh venga el vira aquí nada otro arqueólogo oye me veía unos reyes ya joder ¿por qué? ahora eso guasada premonición bravo anticura me da igual como es más rápido la luna es más rápida que yo ¿qué? ¿me ha dado la premonición? pero si soy siniestro ¡hata la mierda! ahora sí que vivo ¿por qué no? Dios vale qué dinero es hola sin venir a cuenta ¿aquí hay algo? no nunca hay nada ¿qué si? ¿dónde me estoy metiendo? tres puertas un solo destino ¿quí? ¿hola? ¿fantasmas? otra vez ¿pero qué? ¿pero qué? ¿de qué va esto? ¿qué estoy haciendo? oh vaya pues nada golpe roca ¿dónde estás? ¿en serio? ¿dónde está golpe roca, tío? pero bueno roca, avalancha aquí, hostias se le enseña Dumbo mejor ¿sí, no? total, ya no uso tumbas rocas si lo uso la cago venga y se lo puedo enseñar de nuevo ¿qué importa? colmillo agudo ¿todo para esto? ¿todo para un miserable colmillo? eh, puedo hacer retroceder bueno, cállate se lo doy a sentirme de que no uso ya la flecha venenosa casi no estoy tardando mucho ¿dónde voy? ¿qué hago? ¿qué es esto? ¿qué hago? ¿un sabla ahí? fuera una escalera bueno ¿cómo tengo al...? ah, de luz no sé que estoy ¿a dónde estoy yendo? ¿qué? esto es hierro es al absurdo ¿en serio? ¿tanta vuelta para esto? ¿para una mierda de poción? ¿para dónde voy? ¿qué hago? ¿qué? ¿ya está? si no hay nada más ¿no tendré que seguir adelante? no se me ocurre otra cosa por aquí no es ¿tú qué me dices? no sé si no sé si es suave de natura los motoristas se dice que hay una banda de motoristas muy violentos que cometen historias en la ruta 5 ah, sí ya he hecho yo algo el camino de moto se ha llenado de bandas últimamente si tu equipo no está preparado mejor busco otro camino ¿cómo que me estoy preparado? ¿qué coño? ¿se lo puedo pasar? vale pues nada pues me decían estar en la cueva de mierda ¿tú me dices algo? todo lo que estás pensando tiene millones de años oye esto ya lo he resuelto ¿qué es lo que he hecho con esto? ¿no hay más puzzles? ¿no hay más? ¿no hay más camino? ¿dónde voy? ¿qué hago? ¡una espada salvaje! os juro que no sé a dónde ir me he perdido pero totalmente no ¿qué? es que el camino este de las puertas solo me lleva un colmillo ¿verdad? ¿o no? pues la madre que me parió la madre que me parió ah la verdad ¿y esta gente no me dice nada? ¿que esa es otra? no no me hablan estos fantasmas de repente ¡socorro! ¿dónde estoy? ¿qué hago? no hay nada tío aquí no hay nada os lo juro aquí no hay nada ¿qué hago yo aquí? ¿hola? ¿dónde tengo que ir? espera bueno, usado la llave no creo que no no lo sé a ver camino de motos pueblo rey ciudad blues hay cual tengo que volver por aquí ¿o qué? 18 ciudad clásica complejo industrial aquí estuve ¿no? ciudad for si esto es lo de hielo pantera la ruta 8 pueblo café estuve en pueblo sí bosque frío ciudad flamenca ¿tico que no ha sido de flamenca? no, es que no tengo surf ¿por qué necesito surf? no, esto es una ruta de agua cala flamenca montellama esta no importa no sé no sé dónde ir pueblo paleto pueblo jazz me figuro que tengo que ir a a pueblo jazz ¿no? a por aquí a ciudad blues creo no lo sé igual no igual tengo que hacer algo mágico aquí que desconozco porque como que no tengo ninguna pista ni nada de qué hacer no sé aquí no tengo ningún camino ok hay es que hay hay algo pero no sé qué aquí a la derecha hay un camino de arena pero no sé cómo llegará de verdad no sé qué hay no sé qué hacer estoy perdido necesito ayuda y si no es de vosotros va que me dejes yo te juro que tengo que usar rebelinos oye dejadme en paz por aquí no esta es la salida tengo que hacer esto perfecto o algo así o más cuatro cosas mira aquí hay algo hola hola hey ¿qué es esto? ¿un huevo? toma esto es refre luz uh que guay adiós piedra eterna fósil ¿qué? ¿me han dado un fósil? ¿así por la cara? sí fósil tapa ¿de dónde ha salido esto? pero si pero si solo he ¿yo qué he descubierto? tío ¿qué? ¿ah? no entiendo este minijuego la verdad nunca tuve la ocasión de robarlo ni el emulador ni nada pero lo que aseguro es que estoy perdiendo el tiempo pero absolutamente así que voy a hacer una última comprobación joder me voy a pueblo jazz a ver si por algún casual bueno espera primero vamos a curar curación venga a ver si au a ver y todo ¿dónde voy? ¿qué es esto? ¿anda? ¿qué hacen los nerdos aquí dormidos? que sí pues voy a matarlo que mierda experiencia vale era por aquí ¿qué es la cosa de juego? que yo soy imbécil pues pues nada ¿qué? ¿por qué no? ¿eh? bueno voy a mirar una cosita a ver qué hay por aquí plafi nivel 29 esta ruta es es simplona esto está claro así que nada nos vemos en el próximo vídeo donde atravesaré esta ruta 14 y veré si puedo llegar a pueblo que era ciudad luz ruta 14 y 15 nada ojalá os haya gustado el vídeo que haya servido para algo nos vemos chao a nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado el vídeo que ya está listo todo el vídeo nos vemos en el próximo vídeo aquí si te ha gustado el vídeo no 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 ¡Gracias!